Muy buenas a todos y a todas ¡Jabecitas! ¿Qué tal estáis? En el día de hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo pues bueno, que me estáis pidiendo muchísimos y muchísimas, y es una nueva video reacción con Vitu ¿Dónde está Vitu? ¡Vitu! No pasa nada, Vitu no está, este vídeo tendrá menos 300.000 visitas pero tenemos todavía a Paquito Clou bacano Otra vez con los videitos vete a tomar por culo Madre mía, nadie me quiere Ya, como mi canal está muerto, nadie me quiere No pasa nada, tenemos un plan es el plan L Demos la bienvenida a nuestra heroína favorita ¡Laura! ¿Pero qué estaba enfadando, eh? Digo, que ve aquí el último plan de mierda No, no es el plan de mierda No ¡Viva la que nos falla! ¡Oigo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cuánto tiempo sin verte por un vídeo de este canal? Pues mucho Oye, eres la protagonista de este vídeo y de por qué no una futura serie que se pueda venir de vídeos a este canal El otro día ya sabes que yo fui a un evento donde gané un trofeo junto al equipo que formaba con vuestros youtubers Muchísimas gracias a TheGrefg a David por dejarme traerme este trofeito a casa Es muy bonito, eh Me gusta mucho ¿Cómo tú? Gracias Pero, ¿qué sucedió ese día, Laura? Las cosas como son ¿Qué fue lo importante de ese día? Eh, que conociste a Messi Leo Messi me conoció a mí Ah, bueno, perdón Que por cierto si queréis ver cómo fue mi cara de mierda de cómo me hice de blog Tenéis el vídeo abajo en la descripción junto al Instagram de Laura Entonces, por favor ir a verlo porque él no lo ha visto nadie Él ha visto Paquito Flow bacano y porque lo he obligado Yo ese día lloré muchísimo Yo ese día me vino súper abajo me hice mierda y se me juntaron muchos sentimientos porque conocí bajo mi punto de vista al mejor jugador de la historia Y yo me hice mierda Una persona que ama el fútbol si ve a Messi si le toca lo llora Claro, ella pensaría ¿Por qué lloras con Lionel Messi viéndole dos segundos y conmigo lloras tampoco? Es verdad Os juro que no le he visto llorar nunca Si lloras es porque lloro yo y entonces llora él ¿Vale? Porque me ve llorar Ya está Nunca ha dicho Ay, ay, ay Y ha llorado Nunca, jamás Laura es una chica que hasta que no empezó a salir no empezamos a salir no consumía mucho fútbol No, pero ya es lo típico porque a mi padre le encanta el fútbol el final del mundial el final de la Champions Los clásicos los clásicos y poca cosa jamás Pero claro una vez que empezamos a salir y empezamos a ver partidos juntos ha visto partidos de Valencia Del Madrid De Mundial De los Mundiales Pero a Messi no le has visto No, la verdad es que partidos del Barça he visto con Taos Entonces hoy quiero que veáis la reacción por primera vez a Messi Yo te voy a poner uno de estos vídeos que yo me ponía cuando era pequeño antes de jugar partidos de fútbol y decía voy a hacer lo que estás haciendo De mi tarde, ¿no? Y luego llegaba Y se quedaba en el intento Es muy difícil encontrar un vídeo que resuma a la perfección toda la carrera toda la historia de Messi Messi tiene más de 600 goles Si el número 600 ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? El que le metió de fallita a Alisson ¿Tú ese le viste? El año pasado Mira de dónde tira la fallita, ¿vale? Ya O sea, tú imagínate Es súper difícil Guau Yo creo que es de los goles más bonitos que he visto en mi vida Es imposible Es increíble Es que es imposible que nazca alguien como yo Soy muy fan Es que es de locos Mira, mira, mira Pero es que Alisson Hace una tirada de locos Esta es la toma La toma es esta Es que el balón es increíble Es que casi, ¿eh? Pero es que es imposible para hacer eso Así que vamos a ver Qué nos presentan Sobre Messi En este vídeo Todos los goles en 2018-2019 Disfruta Te lo dicen así Disfruta porque mira El primero va a ser este Y por debajo Contra el a la vez O sea Guau Se te va la olla La hace muy fácil Yo me pondría muy nervioso Es que es como Es súper serio A mí me parece como súper Calmado, ¿sabes? Ya Hay huésca Que lo metieron Seis Creo que fue Guau Con la mala Es que yo creo que Que ve cosas Que nadie más ve Esto es contra el PSV 51 goles En una temporada ¿Tú sabes la brutalidad Que es eso? Lo que han conseguido Cristiano O el Messi De meter tantos goles En una temporada Es una cura Tómalo Tómalo En Mestalla Voy a pepinarlo ¡Uuuh! De porrita con dopia ¿Qué cabrón es? No cuánta gente Tiene encima ¿Eh? Ya Pues se la suda Mira, mira, mira Se crea el tramago La pega Es que tiene clarísimo Lo que quiere hacer ¿Sabes? Por eso digo Que es que Es increíble Es que es increíble Tío Y otro Metió dos goles De fight En el mismo partido Contra el español Es que Me daría muchísima rabia Jugar con Kamesi Porque yo soy súper orgullosa Y entonces Me heriría mucho el orgullo Hombre Yo creo que sí ¿A que sí? Mira, esto es un golazo ¿Eh? ¡Wah! Loquísimo ¿Eh? ¡Pimba! Te parece al tuyo De mambo Sí Yo creo que me lo copió ¿No? Seguramente Yo creo que me lo copió Es un escándalo ¿Eh? Y piensa que estos Son 51 goles De una temporada Pero Me he tenido goles Que se te va la olla Me encanta Eso ¿El que? ¿El amago este? Sí ¿Sabes que me hacen muy bien Estos amagos Si te vas a reír? ¿Quién? Spursito No es broma A mí me gusta mucho Buah, este partido Este partido Mira el gol De espalda Que mete por el espalda Y por todo Pero espérate Ahí que vas a ver Que es que este gol Es precioso Todo el Benito Villamarín Aplaudiendo Dios Joder macho Joder macho O sea Mira Es que Qué loco Tío Mira, mira Suárez ¡Madre! Mira, mira Y Lenglet Mira Lenglet Se hace así Y dice Bueno, ya Ya me da Nos vamos Tiene que ser Una puta locura Vivir eso En directo Decir Me voy Me retiro Yo he visto a mis compañeros de equipo Meter golazos Y hacer así Pero joder Imagínate El gol de Messi Claro, imagínate Esta goleadora Pero yo quiero que veas Un poco Los regates que hace Messi Cómo dribla Cómo coge la pelota Es lo que me enamora Que deja humillados al resto Esto es lo que me fijo mucho A la hora de jugar yo Con la pelota muy escondidita Mira, mira, mira Me voy Solo el campo para él Es que me la sudáis todos Y porque se tira a perea ¿No crees que se la fuma un poco? Y que a él se la suda Mira Pásamela La verdad es que sí Te vas a decir Si te está haciendo todo esto ¿Qué vas a decir? Es como si yo le digo a Cristiano No creo que tendrías que pegarle A ver si Cristiano Tú eres tonto Sí Bueno, mira 5-1 Y vaya, eh Mira cómo corre, eh Madre mía Ni me acordaba Cuando los partidos Se veían en la sexta Madre no mata ¿Qué mete esto? Es que cuántos goles tendrá Messi De que pudieron ser Y no fueron El cabrón encima Corre mazo Ya ha perdido un poco Esa velocidad Ya ha perdido un poco, ¿verdad? Porque esa carrerita Ya nos la pega, eh Mira, llegaba tu pelo Sí, se copió de mí también También Joder, eh Está pasando ya Es que ha hecho lo digo hoy Recupera Sí Le sobran todo Es que te digo que le sobran todo ¿O qué? Pero mira cuánta gente Mira que es imposible Y van tres a por él directos, eh Te acuerdas antes que habías dicho ¿Tú qué ves que no le dan pues respeto? Es que salen a apuñinarle Mira 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 Ya Ahí me rompen la pierna a mí, eh Salen a apuñinar Mira, 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 mira cómo van Se parecen pitufos Pero ves, ahí no crees que lo deberías de haber metido ahí un poquito Que también te digo que yo creo que es súper difícil, eh Pero No, no, yo creo que sí Que tienes toda la razón del mundo Deberías de jugar tú con el Cheita, eh Deberías ponerte a comer tú detrás de Messi La verdad Es que mira, mira, mira Van a por ella muy fuerte, eh Y puede tener un pie roto en un momento No, pues no, se va Otra vez contra el levante Me encanta el levante Madre mía, otro, eh Que casi Mira, mira El amaguito ¿Ves? El amago ese de cintura que hace O sea, estoy muy fan de Messi, eh Que me está matando mucho ¿A ti te mola mucho el juego así de partido? Sí, a mí me encanta Esto es increíble ¡Oh! El palito Es que tienes que tener más de una sangre fría, eh En verdad, que no te pongas nervioso Que te la suden todo el mundo ¡Uh! Victoria Prism ¡Ay, ay, ay! ¿Tú has visto que está enfermo este chaval? Mira lo que hace aquí ¿Y ahora? Que se cree que está en un anime Ya, eh Es que es la típica jugada de anime Tal cual Mira, mira, mira Y ahora la intenta Que se meten los dos, eh A romperle el pie Mira, uno Otro Y luego la intenta picar ahí Está enfermo ¿Esto qué es? Mira, contra España Hostia Hostia, vaya pase Hostia, vaya pase, eh Me gusta que sigue hasta el final ¿Sabes? Que no es de los típicos Que se hacen así Y se tiran Que podría hacerlo perfectamente Porque, ¿sabes? Que no, que lo sigue luchando Eso me gusta Porque sabe que se las van a picar Sí Y luego seguía Y tío, eh O sea, o sea Le pitan la play y tal Pero el tío seguía Y el tío seguía Esto es una era, eh Que se recordará Y ojo, eh Ya no es eso Sino la suerte que tenemos De poder disfrutarle Por eso Nunca me gusta comparar Mira, mira Si te tira a matarlo Por eso no me gusta comparar A los jugadores A nadie Me gusta disfrutarlo Sí Las comparaciones son odiosas Y cada uno tiene algo Que le hace especial ¿Sabes? Hay mucha gente que compara A Messi conmigo Pero es que lo digo No los compares Disfrútalo Si te haces esta porra ¿Qué haces? Es que te tienes que ir del campo Pues me coge un cabreo Que lo flipo ¿Has visto que sus compañeros Sus compañeros solo miran? Solo miran ¿Por qué no has nacido tú tan buena Jogando al fútbol? Porque no lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo yo puedo ser tan patosa? Y hay gente que es tan buena ¿Qué pasa? Creo que todo el mundo sabe que es bueno Quiero decir No hay nadie que diga No, no me gusta Tú como aficionada neutra ¿Cómo te quedas? No, yo me quedo loca No sé que venía al Valencia Messi, ¿no te quieres venir al Valencia? No te quieres venir a invitar Yo creo que la gente que le critiques Porque le da rabia que no estoy en su equipo ¿Sabes? Ahí es donde hacen mucho daño los colores también Claro, yo creo que Más allá de que sea del Barça O de quien sea Tienes que disfrutar de los jugadores ¿Sabes? Y que si alguien mete un golazo Lo mete a mí Ya, pero bueno A mí me gusta también la rivalidad Me gusta Siempre que sea sana, obviamente Claro, pero tampoco Que se nos vaya a la olla ¿Sabes? En fin Espero que te haya gustado mucho Ver esto sobre Messi Te digo Faltan muchísimas cosas Es que Tantas cosas de Messi No, no, no Es una locura, la verdad Entonces ¿A ti te molaría Aparecer otro vídeo Reaccionando a Cristiano Ronaldo Que también es otra bestia Otra leyenda del fútbol? Sí ¿Cuántos likes te diría? 60.000 ¿60.000 likes para ver? 60.000 likes Si reacciona Cristiano Ronaldo Pues nada Dejamos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ya os digo Todo lo que se dice en este vídeo Es opinión de cada uno Y nada Me alegra de que Estéis aquí Una vez más Y nos vemos en el próximo vídeo Cabecita Un besito Chao 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 Gracias por ver el video.